El Instituto de Protección Civil trabaja en fomentar la cultura de la prevención y se ampliará la red de instrumentación para medir los sismos en Chiapas. En entrevista para síntesis, el titular del Instituto de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, indicó que se trabaja en fomentar la cultura de la prevención, pues en el estado de Chiapas ocurre el 27% de toda la actividad sísmica del país. Toda vez que Chiapas es un estado altamente sísmico, estamos ubicados sobre tres placas tectónicas y como Protección Civil estamos trabajando en fomentar la cultura de la prevención, por un lado en que las estructuras, las edificaciones sean sismos resistentes y por otro lado en la parte funcional, es decir, que la gente, las personas sepan qué hacer antes, durante y después de un sismo. Hoy en día sabemos que por ejemplo en este año 2013, al día de hoy 6 de febrero, llevamos más de 100 sismos con epicentro en Chiapas, esto significa aproximadamente el 27% de la actividad sísmica del país y esto pues nos hace recordar que las edificaciones deben ser sismo resistentes. Otro de los puntos en que se trabaja es en la actualización del reglamento de construcción, pues muchos propietarios que hacen autoconstrucción no solicitan un permiso. Estamos trabajando en actualizar el reglamento de construcción de 122 municipios que hay en Chiapas, solo 14 municipios tienen reglamento de construcción y a pesar de que en muchos municipios hay reglamento de construcción, muchas personas, muchos propietarios que hacen autoconstrucción no solicitan a la autoridad un permiso de construcción y no se asesoran de personal calificado. Informado para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar.